La verdad es que no quiero perderte Yo trato y no puedo arrancarte de mi mente Confieso que sin ti no es lo mismo Te fuiste volando y me dejaste en el abismo No me acostumbro, no, a no volver a verte Pues sin ti siento un gran vacío en el corazón La verdad soy un completo idiota Sin ti fue un error haber caído en la tentación En este mundo existen un millón de bellas Hay muchas preciosas, miles de doncellas Pero ninguna como tú Arrepentido en el alma estoy sufriendo Llorando, clamando, esperando que regreses Esperando que regreses Perdóname, porque yo te necesito Perdóname, porque sin ti yo no soy nada Perdóname, porque mi vida ha cambiado Y tengo el alma de eso Perdóname, porque yo te necesito Perdóname, porque no paro de llorar Perdóname, porque te entrego hasta mi vida Por volverte a besar La verdad es que no quiero perderte Yo trato, yo trato y no puedo arrancarte De mi mente Confieso que sin ti no es lo mismo Te fuiste volando y me dejaste en el abismo Perdóname, porque yo te necesito Perdóname, porque sin ti yo no soy nada Perdóname, porque mi vida ha cambiado Y tengo el alma de eso Perdóname, porque yo te necesito Perdóname, porque no paro de llorar Perdóname, porque te entrego hasta mi vida Por volverte a besar No, no puedo, no No me parto de la mente, por favor Te lo pido desde el fondo del corazón Si antes estoy perdiendo el piso y la razón Arrepentido, arrepentido, arrepentido estoy Y esperando que regreses Esperando que regreses Perdóname, porque yo te necesito Perdóname, porque sin ti yo no soy nada Perdóname, porque mi vida ha cambiado Y tengo el alma de eso Perdóname, porque yo te necesito Perdóname, porque no paro de llorar Perdóname, porque te entrego hasta mi vida Por volverte a besar Perdóname, perdóname 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 Porque yo te necesito Perdóname Porque no paro de llorar Perdóname Porque te entrego hasta mi vida Por volverte a besar